Soy el Dr. Roberto A. Bonomi. Amor, amor, mi amor. ¿Te sientes tú reflejado en alguna de las siguientes afirmaciones? Los años pasan y pasan y yo no consigo una pareja. Cada vez que me enamoro de un hombre o mujer, ¿está casado, es gay o es un sacerdote? Todos los hombres o mujeres con los cuales salgo tienen dificultades para encarar la idea de una relación estable. Mi vida es una triste sucesión de fracasos amorosos. Hace muchos años que me encuentro casado y la clase de relación que vivimos no me satisface en absoluto. No sé qué es un orgasmo. No sé por qué sigo casado, pues nuestra vida amorosa no existe. Me va tan mal con mi pareja que me busqué un amante. Siempre me enamoro de los amigos de mi pareja. Después de haber tenido a nuestro último hijo, las relaciones sexuales se vuelven cada vez más infrecuentes. Todas estas son la clase de afirmaciones que más frecuentemente se presentan cuando existen desórdenes amorosos y el origen de las mismas suele ser un bloqueo inconsciente que responde a características típicas que se encuentran presentes en todos los casos. No quiero decir con esto que podríamos armar una tabla de correspondencia donde si te sucede tal cosa, este es el motivo y si te sucede tal otra cosa, este es el motivo. Pues los motivos psicológicos que producen estos resultados son múltiples y se interrelacionan unos con otros. Pero lo bueno del caso es que todos siguen una lógica perfectamente entendible. Y una vez que se le hace saber al consultante qué es lo que está sucediendo dentro de su cabeza, en general, el solo hecho de saber qué es lo que le está afectando basta para dar un giro de 180 grados a su vida amorosa. Entonces, un estudio transgeneracional enfocado sobre los problemas de pareja lo que hace es concentrarse en la búsqueda de los mensajes inconscientes que provocan la aparición de los amores difíciles o imposibles que suelen ser mensajes de ayer que se encuentran activos hoy, problemáticas inconscientes, parejas de reparación y fidelidades familiares inconscientes. Y tal vez, la clave sea el hecho de que se trata de problemáticas inconscientes pues si se tratara de problemas conscientes al saber exactamente contra qué estamos luchando sería mucho más fácil ganar. Entonces, el contenido de una sesión consiste primero en encontrar el origen de esos mensajes inconscientes y en segundo lugar, el relacionarlos con lo que está sucediendo ahora y al hacerlo, dejan de ser inconscientes para entrar en el campo de la conciencia. Amor, amor, mi amor, solo cuando somos conscientes de los problemas que nos aquejan podemos tener la libertad para encararlos y resolverlos. Con mis mejores deseos, el Dr. Bonomi.